Tú no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella Ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigos Un hombre Un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Nunca te entregues Ni te apartes Junto al camino Nunca digas No puedo más Y aquí me quedo Y aquí me quedo Y aquí me quedo Y aquí me quedo Siempre acuérdate Siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Como ahora pienso ¿CCarees con aún? imo Adiós